Los Clásicos Las Hombres Tojables Eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que el besarnos Le brillo a todo aquel que el amor ha encontrado Y lo mío no es tier de flor en flor de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que enocientan la tormenta A veces lo mío y lloro y lloro Pensando que pude y no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que a veces sin nada Porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tarde las historias Historias que nunca quise ver acabar Y con tu la querida Busco en el recuerdo Y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Y sabes bien que a la última frontera Te hubieras llevado De los senderos de la vida Hay que agarrarlo con dos manos A veces lo mío y lloro y lloro y lloro Pensando que pude y no fue el final Ver a las nubes tapar a las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que a veces sin nada Porque eres la lluvia que no has de mojar Sin ti yo veía tarde las historias Historias que nunca quise ver acabar Y yo la quería